Estamos donde tú estés. En tu teléfono busca nuestra app como FM Tiempo. En App Store y Google Play. En Internet para Chile y el mundo, fmtiempo.c En BTR, canal 663. Somos FM Tiempo. FM Tiempo 95.9. Tu mejor momento. Estás en tu mejor momento. FM Tiempo 95.9. Fueron los tres en la 95.9. Estás en FM Tiempo. Veinticuatro horas en tu mejor momento. Tu mejor momento. Información, cultura y la música de tu mejor momento. Estás en FM Tiempo 95.9 en Santiago. Escuchas la música de tu tiempo. Estás en tu mejor momento. FM Tiempo 95.9.